Saludar en primer lugar al alcalde que nos acompaña hoy aquí, muchas gracias por la presencia, muchas gracias por compartir con nosotros este rato, donde lo que queremos es presentar nuevas acciones dentro del plan de la soledad que estamos desarrollando por parte de la Junta de Castilla y León. Lo presentaba el presidente Mañueco, este plan de la soledad, que lo que pretende es poner encima de la mesa una serie de acciones que nos ayuden a luchar contra la lacra que supone en muchos casos la soledad no deseada y el aislamiento social. Me acompañan también hoy aquí Miguel Ángel de Vicente, presidente de la Diputación, y Jaime Izquierdo, de la red de federaciones de jubilados de Castilla y León, así como diferentes miembros de las asociaciones, a los que les agradezco la presencia hoy aquí. Como decía, vamos a presentar las nuevas acciones que vamos a desarrollar de cara sobre todo a estas fechas navideñas o empezando a ponerlas en marcha en estas navideñas, en estas fiestas, perdón. Pero ese plan de la soledad lleva ya funcionando muchos meses y llevan ejecutándose en diferentes acciones dentro del mismo. Por ejemplo, la teleasistencia avanzada. En Castilla y León no tenemos datos, yo creo que no los hay en ningún sitio, de cuántas personas están en una situación de soledad no deseada, pero sí sabemos que 161.000 personas mayores de 65 años, el 26 por ciento, viven en hogares solos a lo largo de nuestra comunidad, sobre todo en el medio rural. Dentro de las medidas que hasta el momento hemos ido desarrollando, yo creo que es importante destacar tres. En primer lugar, la teleasistencia avanzada, la pusimos en marcha en el año 2021 de manera gratuita para todos los usuarios de Castilla y León y la palabra avanzada no se refiere solamente al uso de las nuevas tecnologías, no se refiere solamente a la utilización de dispositivos o sensores que puedan detectar humos, que puedan detectar caídas o la geolocalización que cada vez se va introduciendo más. La teleasistencia, la palabra avanzada, se refiere en especial a ese seguimiento proactivo que se realiza también de los usuarios. Y dentro de esa teleasistencia había un módulo especial atendido por profesionales destinados a detectar esos posibles casos de soledad no deseada y de aislamiento social. La segunda medida era con los EPAP, con los equipos de promoción de la autonomía personal a través de los CEAS, el poder detectar esos casos, el poder derivar a donde fuera necesario el poder atenderlos al fin y al cabo a las personas mayores. Son 88 los profesionales que forman los EPAP en 34 centros de acción social que han atendido el año pasado a más de 1.800 personas. De ellas, un 36% aproximadamente vivían solas. Y los EPAP nos trasladan que estamos empezando a detectando a detectar no solamente casos de soledad no deseada, sino me lo han oído más veces también, de soledad cronificada. Personas que se encuentran solas y que ni siquiera quieren salir de sus casas. Ahí es donde tenemos que hacer una incidencia especial. Y la tercera de las acciones que estamos realizando o que entendemos dentro de este plan que es importante es a través de las diputaciones o a través de las federaciones de jubilados, en este caso de las distintas asociaciones, todas las actividades de envejecimiento activo que se desarrollan dentro de nuestros municipios, sobre todo en los pequeños municipios. Por eso entendemos que es importante seguir avanzando y seguir poniendo encima de la mesa nuevas acciones, como las cuatro que vamos a presentar hoy aquí. En primer lugar, el teléfono cerca de ti. Un teléfono gratuito para atender a aquellas personas que se encuentran en situación de soledad. Teléfono que tendrá atención directa desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y a partir de ahí, bien a través de contestador o bien a través de mensaje, se le dará respuesta a las personas. El objetivo del teléfono no es simplemente la llamada, no es que simplemente funcione como un teléfono de la esperanza, por decirlo de alguna manera. Se trata de que la persona que tiene ese sentimiento pueda llamar, reciba información sobre las diferentes actividades que hay sobre los diferentes recursos, que se identifique también que esa persona está en un riesgo y a lo mejor incluso en un riesgo severo y se la derive a los profesionales que pueda necesitar y en caso de emergencias, desde ese mismo teléfono, dar parte al 112 para que esa persona sea atendida. Al otro lado van a estar profesionales que puedan atender y que puedan detectar esas situaciones de soledad más complicadas, más difíciles y muchas veces más indetectables. El segundo de los recursos que estamos poniendo en marcha es una serie de podcast realizados por la periodista ya jubilada Concha Chamorro, que se irán colgando cada 15 días, el primero lo colgamos hoy, sobre diferentes temas que interesan a las personas mayores. El primero que colgamos tiene que ver con la gimnasia, con actividades físicas, con actividades más saludables. Yo creo que tenemos por ahí la cabecera para ponerlo. Hola, soy Concha Chamorro y este es el podcast del Club de los 60 de la Junta de Castilla y León. Yo también escucho podcast. Tengo 70 años. Yo escucho el Club de los 60. Yo escucho el Club de los 60. Me gusta el deporte, la cultura. Necesitamos mucho distraernos. Oír música. Viajar también. Voy a Pilates. Un programa que llegue a nosotros. Si hablásemos de viajes. Y viajar. Yo. Yo. Yo también. Escucho el Club de los 60. Las personas mayores necesitan seguir teniendo ilusión de vivir. En los próximos minutos vamos a responder a seis preguntas que nos van a sacar de dudas sobre un tema de interés que tú propones. El mensaje de hoy nos lo ha dejado Damas. Hola, soy Damas Octor de Salvador de Magalés y de La Piana, provincia de Zamora. Resulta que el médico no hace más que decirme que haga ejercicio. Y yo no sé ni dónde ni cuándo ni cómo. A ver si alguien me puede indicar, por favor. Gracias, Mago. Gracias, Damas Octor, por tu pregunta. Nada más escucharla nos hemos puesto a trabajar en ello. Esta sería la cabecera del podcast. Y a partir de aquí vienen las explicaciones sobre, en este caso, las actividades, ejercicios y demás relacionados con el tema que se plantea. La tercera de las iniciativas va dirigida o va destinada especialmente para estas Navidades. Se trata de abrir las residencias de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales para todas las personas mayores de 65 años que quieran participar bien en las comidas Navidad y Año Nuevo o bien en las cenas de Nochebuena y de Nochevieja y que de manera gratuita para ellos quieran venir y quieran compartir tanto con los residentes como con los trabajadores esos cuatro días. Hablamos de personas que viven en la ciudad de Segovia, pero también de personas que vivan en el mundo rural, que vivan en nuestros pueblos, que tengan ese sentimiento de soledad y que quieran participar en estas celebraciones, el sentirse acompañados y el acompañar ellos también a los residentes, en este caso, de nuestros centros. La tramitación es a través de los CEAS, es durante esta semana, para los dos primeros días y las semanas que vienen para los dos siguientes. Se coordinará a través de las gerencias de servicios sociales y entendemos que es una buena iniciativa para romper sobre todo esas sensaciones, esas situaciones que se dan especialmente en Navidad. Y por último, la última de las iniciativas que ponemos hoy en marcha es la Red Amiga. Una red que va a tener su reflejo y su extensión en el territorio, en nuestro mundo rural tan amplio, que se debe gestionar con las entidades del tercer sector, con la Federación de Jubilados, son más de 1.500 las asociaciones que tenéis en la Federación y que tiene que ser de una manera conjunta y una manera coordinada con las entidades locales, con esa red que las diputaciones provinciales tienen en todo el territorio. Se trata de llegar a todas esas personas que sufren esa situación en los pueblos y que muchas veces son más difíciles de detectar, pero no solo de llegar. El objetivo de esta Red Amiga es detectar, es atender y es derivar también. Por poner un ejemplo fácil, si en un pueblo se detecta que hay personas que a lo mejor para romper ese aislamiento podrían ir a alguna de las clases de gimnasia o alguna de las actividades que se realizan en el pueblo de al lado, el poder facilitárselo también, el poder ofrecerlas, el poder asesorarlas, el poder decirle pues en este municipio se está realizando una actividad que a lo mejor te podría interesar. Y si las entidades, las asociaciones o bien desde la Diputación con los distintos programas que tienen se detectan casos más graves, más cronificados, el poder derivarlos directamente, en este caso sería a los CEAS o a aquellas instituciones, entidades que pudieran prestar esa ayuda que ellos necesitan. Firmamos hoy, en un momentito, el protocolo con la Federación de Jubilados. Entendíamos que era importante que los primeros fueran ellos, puesto que, como decíamos, son más de 1.500 las asociaciones que tienen en el mundo rural. Y entendíamos que era importante que de testigo de la firma de ese protocolo estuviera la Diputación, ya que sois las que llegáis con los servicios sociales a todo nuestro territorio, a todo nuestro amplio territorio rural. Así es que yo le doy la palabra a Miguel Ángel. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Miguel Ángel, la verdad es que es un placer contar contigo y, sobre todo, Miguel Ángel siempre está dispuesto a colaborar, siempre está dispuesto a apoyar. Es un verdadero apoyo para la Junta de Castilla y León, para esta consejería y esta consejera en concreto, pero es un verdadero apoyo, sobre todo, para los vecinos de los pueblos de Segovia. Así es que muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Gracias.